Cuarta, conviviendo al servicio, Fernando Antedoro, frente a Roman K. Porale, categoría cuarta. 15-0. Servicio. Al horno forzado de Roman, 30-0. 40-0. Bien sacado. Vamos a revole. Bien, puesta a torno, Roman. 40-15. 40-15. 40-15. 40-15. 40-17. 40-16. 40-17. 41-17. Gain, ante dor Finito, finito, subo muy bien Fernández de igual 5-0 Segundo servicio Larga bola, esto es 30-0 Segundo saque 30-15, se la jugó Y se colgó Esto es 40-15 ¿Eso es un servicio? Uno más 40-30 Bien dependido de acuerdo entre nombres Ventaja acá por Arézzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz Miento, era con el 30 Fue game caporal No sé qué es Garga bola Esto es 15-0 Son los servicios 2 le falta 15-30 ¿Qué? 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 Ves Quince, cuarenta Está bien leído por Román Voy a dejar una forzada Luis Fernando Son los servicios Pinta la bola 30-40 Ahora si, esto es para Game K por Ale Estamos viendo el encuentro entre Romano y Corale Versus Fernando Antedoro Master 2018 López Círculo tenis Domingo José de Paz